Chavo, jugaste el primer tiempo Chavo, ¿segundo? Si, yo el primer tiempo Me olvide Empece unos segundos tarde ¡Holo! ¡Y LOVACE! LOVANSEX ¡¡¡¡FINIO COMO EL HECK! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta eh! ¡Yo la vi también! Hay que ser malo para poner un partido a esta hora eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Muy bien! Que la había pasado y que teníamos Jey y luego... ¿Sí? Perdieron muchos jugadores. ¡Ey! La zorra para ti, güey. ¿Qué? La zorra, güey. ¡Légale, papá! Está bien, güey. Dile, ¿somos colorados los dos, papá? Sí. Está buena, güey. Para mí es linda. Sí, pero... Sí, o sea... Te la tiro, ¿eh? Sí, exacto. ¿Pero es del fútbol? ¿Es el equipo de fútbol? No, creo que es Chir Líder. No, no es Chir Líder, creo. ¿Sí? Sí, creo que sí. Adam, por Dios, papá. Son malísimos estos güeyes de amarillo, ¿eh? Sí. Supuestamente eran mucho mejores. Eran mucho mejores el año pasado. Tenían buenos... Te digo, el año pasado tenían un buen equipo, ¿eh? Digo, me imagino que el primer equipo es mejor. El equipo... Al menos que este sea el tercer equipo. Sí, puede ser, ¿eh? Te lo digo en serio, puede ser el tercer equipo. Creo que tienen tres equipos, ¿eh? ¿Era el segundo o el segundo? Ay, ¿qué quieres, papá? ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Sí! ¡F**URAF! Si la música suena, ella se pega, su melodía, baila candela, si eres soltera, repórtate, para matar la disco, prepárate, si la música suena, ella se pega, su melodía, baila candela, si eres soltera, repórtate, la disco, prepárate, si alguien me dice, no te van a pisar, en serio, no te van, 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 no te van a pisar, está ahorita acá en mi cara, wey, te lo juro, vamos a partir la disco, prepárate, que se que me distraiga el trinquedo, ¡Aquí está! ¡Oh no! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! La música suena, ella se pega super la dj si eres soltera repórtate como tal que la disco te pasa se que suena ni a su pego como tal que la disco te pasa si eres soltera recórtate como tal que la disco te pasa que hace lo que pille mi negra la guiñeta 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 rica que por lo que me cae mal ese mi guiñeta que ah la guiñeta la guiñeta no Buena riega Efe 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 Dale una al estilo David Navarro Eh, Funes Mori no se toca Eh, buena mangala Bailera esto no es un leon Que pasa? Que yo soy Jorge Ramos comentando Para Univision Que esto es opinión para todos Ahora entra Toy Story Que va a romper los juguetes Uy, el vino no empezó Joder Ah, pero creo que capaz ¿Es para llenar todavía o no? 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 Vamos Marito Yepes Vamos Que ahí tenemos el patrón que te está mirando Un gol en contra y te mata Escobar ¿Por qué pondría a Nico delantero? ¿No es delantero Nico? ¿Eh? No sé ¿Pero no es defensor? Si, si Ah bueno Estos querrán probar Uy Ay no Es un tronco Pará, pará Hay que ser pará Acá me está de pará Acá me está de pará Acá me está de pará Te refe los juguetes Te refe los juguetes Ay que toque papá Ay no Ah Dijial Dijial Tazo Double No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias, Raf! ¡He's red! ¡He's red! ¡He's loose in Fergie's bed! ¡Howard Webb! ¡Howard Webb! ¡Uh, Kevin Roldán! ¡Kevin, acá tenemos Kevin Roldán, eh! ¡He's red! ¡He's red! ¡Uh, yo sé quién es! ¿Vos le hacen pausa en el tiempo? No sé, ¿lo debería? A ver, mirá, a ver cómo está el nacido. ¡Qué rico! Estoy gritando Shade. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tú, rey! ¡Nos vemos, Vileira! ¡Me da el tito y punta con la calla de la calle! ¡Te amo, Vileira! ¡Vengaba, vengaba, vengaba! ¡Vengaba, vengaba, vengaba, vengaba! ¡Vengaba, vengaba! ¡Oh, shit! ¡He's on! ¡No, Carlos! ¡Venga! ¡Venga, Carlitos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! es que va a haber aplausos cuando viene el chino va a haber aplausos aplausos pero y y y y y y y ¡Qué calor que hace! ¡Ey Bruno! ¿Por qué te fuiste? ¡Están muy blanquitos vos! ¿A qué? Sí, están muy blanquitos. Yo estoy bien blanquito. ¡Ey! ¡Aquí tú! ¡Ey! ¡Fue! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera Ricky! ¡Suscríbete al canal! 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 Acompañarla con botella de dos en la sala de un copa en fe Tengo la potita que enamoré Y se pasa que te deje de flor Dale, Jowie, Jowie, salí, papá Hey, Velasco, Velasco Velasco Luis ¿Hay pitos de la grada? Si, pero cuando el Madrid va ganando igual pitan Por eso digo que el Getafe es mas grande que el Madrid Teófilo Teófilo Oye el Chino Te amo Te amo, David Ay, que entró el futuro de la cancha ¡Vamos! 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 ¡Pero que viva el futbol! ¡Nico! ¡Oh! ¡Joder! ¡A los Zlatan lo hizo, eh! ¡A los Ibra, weón! Es que creo que el Cutie si la tocaba era offside Creo que sí, creo que sí Kevin, Kevin Si Cutie la tocaba era offside esa, eh Quedó, quedó, quedó Quedó, quedó, quedó ¡Jámez! ¡Jámez es un autógrafo después del partido! Dejá, dejálo que se concentrelo En ocho minutos ya le rellentas cohetes Puta, qué chiripa le salió muchísimo Le salió perfecto ¡Sí! ¡Alejame! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero mete una hostia, David! ¡Ey! ¡Ref! ¡Jájaja! ¡Etele, mete una hostia, por favor! Y cuando estás arriba con el Sidney Sam, que ese fue increíble el fútbol. ¡Olé! ¡Vamos a dibujar! ¡Buena! ¡Dibuja! ¡Vamos a ver la Gaby! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es que si David le pegaba y entraba, me sacaba la chota y la reboleaba. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Date la vuelta, loco! ¡Buena, referí! ¡Me gusta la bandera, me gusta! ¡Tos un torero vos! Hey Bruno, cuidado que te escupo, eh. El 93 parece el hermano más grande de Vilera, papá. ¡Ey! ¡Al 96, papá! ¡Al 96! Joder, mira lo que es ese negrasco. ¡Bien, claro! Que se dedica a jugar al básquetbol del 93, papá. Buenas, Chino. Sonido, 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 sonido. Porque hay un par de pesca? ¿Puedes darte un largo cajón dispara a David? 야, un largo cajón. Hay un par de pesca. Un par de pesca en Hamid. Hamid, Hamid. ¡Habid! ¡Mamid! ¡No te rompas! Buenas! 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 Uy qué canción. ¡Dale David! ¡Come on! ¡Make the run! ¡Vamos! David, ¡Out wide! ¡Out wide! ¡Out wide! Mate juega bien. te matas guay vos, me gusta como la pisa por favor Dani, tirásela al chino ay pero a ti Dani, la concha, es tu pelota Dani que quiere hacer? a la madera no creo ay uy que canción que todos me recuerdan bailando a mi vamos Derry Costias vamos Chino a matar vamos Chino a matar vamos Chino a matar vamos Chino a matar yo voy a la guerra con el emperador yo voy a la guerra con el emperador yo voy a la guerra con el emperador Buena dale James te pareces mas a Cabenavi que a James te pareces mas a Cabenavi que a James no 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 Canadá esta bien, esta bien no no ay 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 como lo creemos venido al mundo como lo hicimos tuyo Buena General Buena Joey, Buena ¡Amen! ¡Amen! ¡Por favor! ¡Dale Chino! ¡Mete hostias! ¡Por favor! ¡Por favor! Ese fue el palo de Dios ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pobre! ¡Por favor! ¡Pobre! 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 ¡Oooh! Ay, ¿qué hacés? ¿Qué hacemos? Ole, va, va, da los mixers Por favor, pásasela a David Por favor Dedicate al básquetbol, hijo de puta Por favor ¡Males! ¡Males!